Tira esa pistola, eres muy rápido, pero no le vas a ganar a una bala. Vas a pagar por la muerte de mi hermano. Dispara. Lo quería como a un hijo. ¿Qué esperas? Dispara. No, quiero que sientas como llega la muerte poco a poco, que sientas miedo. No te mataré de un tiro. Primero te voy a destrozar las piernas, los brazos. Vas a aullar de dolor silencioso. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Por Dios, Quirino! No es nada. No te alarmes. ¡Martín! ¡Martín! ¿A dónde vas, Martín? No sé. Tal vez muy lejos. No te vayas, Martín. Me gustaría... Nos gustaría que se quedara. ¿Verdad, Quirino? Tengo que seguir. Adiós, Lina. ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! 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 Vamos a ver.